Ando al área, vigilen el cielo ¡Cuidamos a disparar! Bueno, bueno, bueno Por ahí, por ahí, por ahí Vamos, vamos, vamos Suena el sensor, sensor Tuya Máscara, máscara, hay máscara, hay máscara Máscara de ver Círculo, círculo Métanse a zona nomás ya Aca No, 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 no No van a llegar a comprarme Tienen un ataque Tienen un ataque Entonces ya está a mí Vayan nomás, tírense de ahí O un mes atrás Roten por derecha ahí No, no, no Por derecha, mira ahí están rotando ahí Enfrente se han rotado todos Tienen un ataque Tienen un ataque Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Enfrente se han rotado ¡Los madres! No hay, hueón Ahí tiene gente ¡Me detengo! Las bases acercándose Reubicando zona segura Es que no ven por aquí, no ven por aquí, no ven por aquí Por ahí nomás, por ahí nomás Por ahí nomás Por ahí nomás Derecha y échense, nomás Métanse a zona Ustedes tienen la taca, así que la pueden usar Por ahí nomás, creo que no los vean Por ahí nomás, por ahí nomás, por ahí nomás Por ahí nomás, por ahí nomás Por ahí nomás Ya nos vieron, ya No No Objetivo marcado, envíenlo Ataque racimo en camino Ataque racimo en camino A la mierda, se mata Se mata tu ataque Solo quedan 4 enemigos, así se hace Ven, ven, ven Acá tienes uno En verde ¡Detengo! No 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 Si No No Si Que Ol二 Están No No Pero no, no, no salía la victoria Tenía reanimación Sí Pasa Puedes darle Y te aplazaste, copa Te lo hiciste solito Con respetar y todo